Sí, la verdad es que por ahora el que nos está siguiendo en nivel de victorias es el Eibar, que lo seguimos teniendo ahí enganchado, pero bueno, nosotros tampoco hemos de pensar en ello, nosotros hemos de hacer nuestros partidos, de seguir en la dinámica y que cada uno vaya haciendo sus partidos, que si nosotros seguimos así creo que vamos a poder estar ahí arriba todo el año. Sí, bueno, yo se lo dije al final al árbitro que además es que no, bueno, es normal también porque son categorías que igual los árbitros no acaban de conocer a los jugadores, igual no es como en segunda división y tal que ya te conocen los árbitros, pero bueno, yo ya te digo que yo nunca en mi carrera me he tirado ni he fingido nunca una falta y la verdad es que no me esperaba que me sacaran una tarjeta así, yo se lo dije al final del partido, pero bueno, él me dijo que me había dado lo que había simulado en exceso, y bueno, yo no sé si vio cómo estaba el campo, que ya te caías solo de correr, pero bueno, son cosas anecdóticas, también por suerte pues es la primera tarjeta que tengo que tampoco me va a repercutir, espero que en nada y bueno, lo tomaremos como una anécdota que ocurre a veces en los partidos. No sé, la verdad es que he tenido siempre la suerte de que no he sufrido lesiones, que espero que siga siendo así y la verdad es que es un poco anecdótico, pero bueno, siempre sé que acumular tantos minutos es positivo a nivel personal y bueno, espero poder seguir así, sobre todo pues eso, estar en nivel óptimo de forma y que me sigan respetando las lesiones que es lo más importante. Sí, me encuentro bien a nivel físico, que para mí mi forma de jugar es muy importante y bueno, ahora lo que se trata es de mantenerlo y porque la temporada es muy larga y intentar estar en este nivel todo lo que queda. Sí, yo me lo tomo así, después de, bueno, del periplo que tuve por el extranjero, que al volver pues me costó, pasé dos años que me costó mucho encontrar equipo, luego pasé dos veranos complicados y bueno, este verano que tuve la suerte de renovar aquí pronto, pues estuve un verano más tranquilo, ya me pude mentalizar más y no estaba pensando en a ver si me voy a quedar sin equipo y tal. Y bueno, ya desde el principio pues fui concentrado en hacer una buena temporada, en pensar que no me vuelva a ocurrir nunca más eso, que dar todo lo mío de mi parte y bueno, así me lo he planteado y por ahora las cosas me están saliendo bien. Sí, bueno, la verdad es que para mí sí que es especial porque es el equipo en el que me he formado, he estado toda la vida, desde Pruebenjamines hasta que estuve en el primer equipo de tres años y bueno, es la primera vez que me enfrento a ellos y la verdad que para mí es especial y luego de cara al colectivo pues a intentar seguir con esta dinámica positiva y a intentar sumar tres puntos más. Pues eso sí, en el partido pues sí, te acuerdas de tu pasado, de los años que has pasado allí y bueno, será especial. Sí, claro, sabemos que una victoria pues le cogeríamos un colchón de puntos bastante importante y bueno, con esa intención vamos, de seguir haciéndonos fuertes en Mendizorroza y seguir con esta dinámica tan positiva que llevamos y esperemos que podamos conseguir la victoria.